Azucita, mirá que tremendo lobby en este hospital. Hay dos pantallas gigantes allá. Y aquí tenemos a Sandra cuidando a Aisy con su oxígeno. Y está poniéndolo bien para los hospitales. Gracias a Dios tenemos un buen cochecito aquí. Aquí abajo está el oxígeno. Mira mamá, para que te acuerdes cuando venías a entrar a tu bebé.